¿Cómo se va a ocuparse ahora? ¿Cómo se va a ocuparse ahora? ¿Cómo se se puede ver? No me subies, ¿no? ¿Qué vídeo? ¿Cómo que no se va a hablar de eso? No, ¿no? Ya, ¿no? Sí, en el arco de la estuvo en el hongo. ¿Vale hace el perro? Sí, se hola en el hongo. Se hará filmo. ¿Qué, este es un video de psicólogos? ¿Qué, este es un video del turco? ¿Hay un nuevo pelo? Sorbitos. ¿No podemos cooler? ¿Qué tal es? ¿Cuál es ahora? ... ¿He? ¿Me está terminando? Razón, nomás, es un accidente de la fecha. ¡Eran a la fía! ¿Sí, si quieres ser una fía? ¿Dónde hay abuelo ahí? No, aún no. Él es listo. Él es listo. Él es listo. El hielo es listo. Él está listo. El hielo está listo. ¿Puedes decirlo? El hielo está listo. El hielo está listo. Esto debe ser. Es que es mi nombre. El hielo está listo. El hielo está listo. ¿Es listo? Sí, listo.